Un indio quiere llorar Pero se aguantan las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión de esa ingrata Queriendo le platicar La pena que a él lo mata Cuando la llegue a encontrar Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Indio pero con mucho corazón Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Él no la puede olvidar CC por Antarctica Films Argentina